¿Quién no se va a conmover? Bueno, avisánoslo cualquier cosa, Aventuras. Vivi me mandó un audio. ¿Qué dice Vivi? Escuchálo primero, ¿lo escuchaste? No lo pude escuchar, porque estaban con esdromo. Escuchálo primero, por la duda. Chequealo, chequealo. Escuchálo primero, por la duda. ¿Por qué no te vas un poquito más? Ey, 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 no. Podemos confirmar que Suárez, te llamó Luis, este... Adrián Suárez y veremos qué te dijo, si te confirmó algo con respecto a la entrega del domingo, si puede llegar a ir o no. O algo te dijo, alguna excusa o algo al respecto. Está haciendo el teatro, Adrián. Ahí está, ahí está hablando. Ahí está hablando. En vivo. ¿Se puede poner? Es escuchable. A ver, a Luis que quizá le tiene que contestar a Luis. Perdón, sí. Me había ido. Estaba hablando con Codevila, discúlpenme. Bueno, pero ¿qué dice? Dios. ¿Qué habla? ¿Y qué dice? Y tenemos audiodescanosa también, ¿eh? ¿Qué dice? ¿Qué dice, Pablo? ¿Qué dice Codevila? ¿Ya la tiene? ¡Sí! ¡Sí! Por eso soy tan buena. Escuchémoslo juntos, Luis. Ves que Karina tiene que ir atrás. Escuchémoslo juntos. Claro. A cruzar los dedos. A cruzar los dedos. Ahí va, ¿eh? A ver. ¿Se escucha? A la calle Pablo entrevisté el año pasado en la pandemia por Zoom. No la conozco personalmente y desde la pandemia que no voy a Uruguay. No quiero. La última vez que fui estuve en Rocha haciendo un retiro espiritual. Besos. ¿Se la nota? Listo. No hubo cara. Por ahora, ¿no? Pero le gusta, le gusta. Esperá, ya está. No cruzó la calle. Ya está. Insiste, insiste, insiste. Ya está. Pero, ¿Moresta y no vive en Uruguay? O sea, no lo va a ver al ex marido nunca, no lo visita. No tengo idea. ¿A quién? Creo que vive allá. Ya, ya está. Luisito.